Jordi, bienvenido a Talentmatch Bienvenido a Talentmatch Me gusta verte la bienvenida a Talentmatch Donde los sueños se cumplen Exacto ¿Se te ha cumplido algún sueño últimamente? Sí, alguno, igual sí Eso es bueno Talentmatch al final es lo que tenemos Pues estás bien, ¿eh? Yo muy bien ¿Tú? ¿Quieres estar aún mejor? ¿Quieres que te presente a alguien? Venga, va Que igual hoy nos va a abrir un mundo que yo me interesa bastante Dale Por favor, Agustín, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Mano, yo te hago la virtual, ¿no? Sí, es que nunca se llega Aquí es un conflicto Perdón Es que la mesa es muy larga Esto lo dijimos el otro día con Lluís Que se sienta normalmente aquí No te preguntas qué ha pasado con Lluís Es verdad, no hemos preguntado Yo iría a preguntar, pero me hago un poco garganta ¿Qué crees que ha pasado con Lluís? Tú, claro, tú Estamos muy cerca el fin de semana Así que quiero pensar que Por lo menos en la locación de ahora no está Sí, sí, no Lluís le pasó que ayer salió la Breach Ah Está bien No, la realidad es que Lluís está despedido Quiero desafectado de la empresa a partir de ahora Te estás enterando por este medio Lluís está de viaje, entonces me engañó un poco para estar aquí contigo Exacto, exacto Y al final, pues bueno, no pasa nada Bueno, Agustín Me gusta el apellido, que lo tengo escrito porque es que te lias un poco con el apellido Uriburu Uriburu es vasco Buen apellido Es vasco, sí, sí, sí Tengo cierta descendencia vasca Ya ves Pero bueno, es parte de la historia también Ya ves Vamos a hablar un poco sobre ti Al final eres médico estético Sí Hemos visto que te graduaste en la Universidad Fundación Barceló de Buenos Aires Sí, de Buenos Aires, Argentina ¿Eres argentino? Sí ¿A qué has estado? Porque claro, te hemos pillado en el podcast Sí Que un poco más si no te pillamos porque llevas muy poco realmente en España Sí, son seis meses ya Seis meses intensos Que pueden ser tranquilamente dos años en tiempo Pero fueron seis meses Ya ves Sí que estuviste mucho más tiempo allí dedicándote Haciendo las prácticas Porque al final estudiaste siempre en Argentina Sí, siempre fui en Argentina Es una carrera larga que son siete años aproximadamente Que bueno, como toda carrera universitaria Más allá de cuál sea Hay que saber llevarlo, ¿no? Y después vine para aquí También tuve la posibilidad de vivir afuera un tiempo Entonces como eso me daba cierto recreo mental Que capaz es un poco necesario Para no terminar un burnout Pero sí fue todo ahí directamente Cuéntanos un poco qué es lo que estudias O sea, qué es lo que estudiaste Sí Y un poco qué es lo que te motivó a ello Principalmente siempre quise ser médico O sea, toda mi vida Por algún motivo siempre tuve una media paternalista Con todas las cosas O seres queridos Que eso creo que es un poco de la esencia de cada uno Siempre quise ser médico Pero cuando terminé el colegio Como que la gente medio que No mi familia Sino como el entorno tal vez me convencía De que no tenía el perfil para ser médico Por el simple hecho que a mí no me gustaba estudiar No me gustaba sentarme a leer un libro Me parecía totalmente aburrido Y me distraía con cualquier cosa Entonces dije, bueno Vamos a buscar una carrera que sea un poco más tranquila Y arranqué publicidad Como era muy creativo dije Vamos con publicidad Que creo que puede ir muy bien Creo que en el final de marketing Del primer cuatrimestre Dije, no, no estoy para esto No es lo mío, ¿no? No, chicos Tengo que cambiar Hacer un volantazo Porque la gente siempre te quiere decir Lo que tenés que hacer Pero tenés que escucharte vos, me parece Entonces agarré Como dice examen Bajé Fui a darme de baja en la universidad Y me di de alta en la otra Y llegué a mi casa y dije Voy a ser médico Y mi mamá me decía Tipo, perfecto Obviamente para mi mamá Es la más querida Obviamente Porque sería que a mí me gustaba Y mi padre fue como Bueno Pero que Todo a pie de la letra Nada No te vayas por el camino Porque mi papá también Me conocía muchísimo Y bueno Y así fue como Encaré el camino De la medicina Y creo que no me arrepiento De nada Tuve momentos que sí Pero después no Siempre que hay que tener un objetivo Y darle para adelante Mira, ¿por dónde dejaste De estudiar publicidad? Pero diste un buen anuncio en casa Claro, con las dudas Se pusieron contentos Por lo menos Ya ves Muy interesante la verdad A partir de esto ¿Cuántos años es la carrera? Son siete años Siete años Pero yo tardé ocho Porque hubo un año Que estuve viajando Que realmente los necesitaba Porque los primeros años de la carrera Es cuando uno aprende a estudiar Y aprende un poco Lo que es la vía universitaria Que es totalmente diferente Al colegio O bachillerato Cambia mucho Entonces fue, bueno Fue frenar Yo lo puedo recomendar O no No a todo el mundo le sirve realmente Y estuve viviendo tres meses En Costa Rica Y dos meses en Australia Que la cual me ayudó mucho A despejar Y en el mientras tanto Aproveché a estudiar Para unos exámenes Que tenía pendientes Entonces como que también Fue frenar un poco Para seguir arrancando Fue como un checkpoint Si lo quieren poner así Muy bien Muy bien Claro Estudiaste medicina Pero medicina Claro Yo es que Ilústrame un poco Porque tampoco sé cómo va O sea, tú entras a la carrera de medicina Tú vas a partir de aquí Luego vas cogiendo el camino Y te vas Claro Normalmente lo que hacen Mayormente Uno estudia medicina Se recibe médico general Que es el médico que está Que sabe un poco de todo Sabe Va, un poco Sabe todo lo medicinal En parámetros generales Obviamente la medicina es un mundo Al igual que cualquier otra carrera Pero Para Para saber más cosas Es que estudiar más en especificidad Por eso está el examen MIR Que son 4 o 5 años según la especialidad que uno elige En la cual se centra específicamente en esa rotación Cirugía Puede ser clínica médica Puede ser anestesia Entonces mayormente Uno se recibe médico Tiene la posibilidad o no Depende de cada uno De salir a trabajar de médico en una clínica O en donde fuese Y si no Se inscribe como especialista Que es fundamental Ese es mi objetivo, ¿no? Hacer la especialidad en cirugía plástica En cirugía plástica Toda la parte estética Que antes justo lo estábamos hablando De diferencias entre un médico estético Y un cirujano estético Cuéntanos un poco Sí, lo de medicina estética Suelen ser cursos o másters O diplomados Que tienen una duración de un año aproximadamente Que consta de una parte teórica Y una parte práctica Que eso es muy importante La parte teórica Se hace un repaso un poco De lo que es medicina general Porque volvés a ver anatomía Como en un punto más específico de todo Y todas las bases biológicas De lo que con ya la medicina estética Porque uno cuando ve Puntos muy específicos En medicina general Se olvida Porque capaz veo anatomía En primer año Y uno no puede saber Absolutamente todo Ahora, si uno se va a dedicar A la medicina estética Que mayormente Se localiza en la parte del rostro Y tiene que hacer un repaso general Por lo menos Muy a profundidad De la anatomía facial Y es una No digo especialidad Porque en realidad Especialidad sería En la gente de Grindelmir Pero bueno Es un punto de foco La medicina estética Se puso muy de moda Hoy mismo en especialistas Hay traumatólogos Que hacen medicina estética Hay cirujanos generales Que hacen medicina estética Y hay médicos generales Que hacen medicina estética Porque es Una Es un lindo rubro Es un lindo lugar Un lindo nicho Que abarca A un amplio abonico De pacientes Y que Quiera o no Tal vez con ciertas Modificaciones Haces un cambio enorme En la vida de las personas Parece un poco trillado Pero es una realidad ¿Tienes algún ejemplo De esto? Digas que Hostia Que alguien le hayas cambiado La vida Gracias a esa A esa operación ¿Tienes algún caso así? Yo creo que hoy en día Se ve bastante Más que nada Porque en la medicina estética Antiguamente Era mayormente Gente de 40 años Para arriba Claro Porque básicamente La medicina estética Lo que hacía Era mejorar Hablando vulgarmente O arreglar El paso del tiempo Que las personas Parezcan más jóvenes De lo que realmente eran ¿No? Y evitar O enlentecer Este envejecimiento Con el paso del tiempo Y con las redes sociales Y un poco todo La gente más joven Se fue metiendo de nicho No tanto En enlentecer El envejecimiento Sino en Mejorar O resaltar O embellecer Ciertas cosas Al rostro También Obviamente Esto viene de la mano De lo que es La inseguridad Es generada Por muchas cosas Y entre ellas Las redes sociales ¿No? Se arman cánones de belleza Que no son reales Porque uno Llevado a Instagram Nunca va a mostrar Ni cuando estás mal Ni su rostro A cara lavada Entonces Con eso Fue que la juventud A partir de los 20 años Y te digo Hasta 18 Lo he visto Empiezan a inyectarse Ciertas cosas Pero también hay Un nicho Que me parece Que es el que Más Realmente lo siente De corazón Cuando se hace Un procedimiento estético Que es la gente Que tiene inseguridades Alguien capaz Tiene Por decir un ejemplo La punta de la nariz Un poco caída Con respecto a lo que Se ve En Instagram Y eso le crea Inseguridad Entonces una inseguridad Te repercute En tu día a día O sea Nadie va a creer en vos Si vos no crees En vos mismo Entonces Quieras o no Con un simple pinchazo Y levantando la punta De la nariz A esa persona Le cambiaste la energía Que va a encarar Su día a día Porque Va a repercutir En un montón de cosas Si bien también hay cosas Que se pueden tratar Con psicólogos Porque obviamente Creo que La medicina estética No es una respuesta A la vida Creo que justamente La buena medicina estética Es la que se hace Con un enfoque multidisciplinario Con distintas especialidades Ya me sé Nutrición Psicólogos Psiquiatras O con lo que fuese Creo que esa es La manera correcta Yo siempre pongo Un ejemplo Que dice Yo un día llego a mi casa Y veo agua en la cocina Lo voy a limpiar Mañana llego Voy a ver agua en la cocina Otra vez El día que yo me digne A ir a arreglar La fuga de agua Ese problema Lo voy a dejar de tener Y lo mismo Sucede en la medicina estética Si yo voy a arreglar Una cosa que es parcial Que dura Tiene temporal Lo voy a hacer Una, dos, tres, cuatro, cinco veces Pero si yo no arreglo El problema inicial Todo va a volver Entonces como que Eso está bueno También entenderlo Hay una cosa Que pasa hoy en día Que es que Al igual que información Hay mucha desinformación Entonces dentro de todo esto Que tú decías Dentro de De que al final La medicina estética Es algo que te arregla A nivel visual A nivel Inseguridad Que quizás se podría tratar Con un psicólogo ¿Cuáles son los principales mitos Que hay en la medicina estética? Realmente La medicina estética Es una parte De una especialidad Que dice que Está todo bien La gente no sabe Los riesgos De la medicina estética Realmente Y mucho menos De los fillers La gente piensa que es Voy Me inyecto Un poquito de acelerónico Y yo salgo nuevo Hay una realidad Hay muchos riesgos Que son parte Del tratamiento La medicina nunca Dos más dos es cuatro Tiene muchas variables Que si bien Es también Médico dependiente De la mano De la experiencia De un médico Hay variables Que uno no puede controlar Supongamos Una arteria Puede pasar siempre Por debajo del músculo Pero hay una persona Que le pasa Por arriba del músculo Y uno va a pinchar ahí Con cierto resguardo Y seguridad Y todo lo que conlleva Y tranquilamente Puede haber un efecto adverso Puede haber Una alteración A nivel vascular Que genere Ya a corto plazo Una necrosis en el tejido Supongamos Los labios Que es una de las cosas Más inyectadas Junto con la nariz Una mala inyección En la nariz En el dorso De la nariz Te puede ejercer Y mucha gente No lo sabe Una Qué desgracia Operarte en la nariz Para estar más guay Y de repente No verte Es una complicación Solucionado Claro La nariz linda Pero de esto Ojo no veo Así que vemos Todo a medias Claro igual La primera solución Está en eso Como de Te dan unas gafas opacas Pero la nariz impoluta Pero en realidad Es que hoy en día Es parte De entender la medicina También Hablar de las complicaciones Que están Mismo lo de los labios La obstrucción vascular De la arteria En el labio Puede generar una muerte De la zona De la mitad del labio Y tenés que convivir Con No te digo En la mitad del labio menos Pero si Una fibrosis Todo retraído Te va a cambiar No solamente El tamaño del labio Sino la forma totalmente Y eso Arreglar eso Va a ser mucho más difícil Según cómo El labio guapísimo Pero ahora conjuga Una frase entera Claro Y si justo el amigo Sopero y quedó Según un ojo Ya va compensando Vamos a hablar un poco De esto No sé si querías Tu comentario Yo te iba a decir Si tú personalmente Has tocado algo Tú has dicho Voy a probar por aquí A ver si un poquito Tú te has pinchado No yo no me hice nada Tú no has hecho nada Claro tú al final De joven ¿Tienes cuántos años? 27 Es que claro Tú todavía no estás Para pinchar A qué edad Hay que pinchar ya Pero bueno eh Que ha dicho que hay gente Que a los 18-20 Yo por lo menos El labio nariz No me voy a poner Y botox podría Porque a partir De los 25-30 Más que nada 30 ya se recomienda De forma preventiva Lo que se llama Baby botox Que son unidades Muy pequeñas Se puede aplicar Y está bueno En cierto punto Pero yo particularmente No me apliqué nada ¿Tú crees que nos hemos Aplicado algo nosotros? No No se nos ve Se nota bastante Tú lo sabés ver a primeras Atrás me dijeron Que diga que no Así que está No Pero tú lo sabés ver a primeras Tú has habido a alguien Que tú has dicho Esta persona se ha pinchado Y es verdad que se ha pinchado Esa es otra disyuntiva Hay trabajos Que realmente no Son muy naturales Que en realidad Es el objetivo De la medicina estética Claro Que las modificaciones Las remodelaciones Sean naturales Que uno no se da cuenta Y está bien Porque es un buen Trabajo médico Y después hay otros Que son mucho más Alevosos Que bueno Le cantan por sí solos Son hechos Pero también El médico entra En una disyuntiva Pasa mucho Que capaz Se sienta en una consulta Ellos se quieren hacer algo No importa qué Y te dicen ¿Qué me harías? Y yo Esa oración la odio Con todo mi corazón O sea no hay que odiar Pero realmente Es como muy difícil Porque capaz vos viniste Para que yo te diga Y te subiría un poco El labio superior Y te dije Yo te corregiría la nariz Y vos no lo tenías pensado Ya está Ya está Y ahora ya Y ahora ya Se vuelve Pero bueno También según cómo Dentro de tu ética Claro Te genera más trabajo Es que también pasa eso Y pasa también que Como la medicina estética Es cara Porque es costosa Realmente es costosa Quieren hacer Varela el dinero Entonces no falta El paciente que viene Y te dice No Yo pagué la jeringa entera Me quiero poner la jeringa entera Y poner una jeringa entera En labios No queda bueno Hostia No queda bueno Entonces ahí queda La capacidad del médico De discernir Y decirle No Yo soy el médico Yo te voy a decir Hasta dónde te voy a poner Y te voy a poner En base a mi gusto Y a cómo te quedaría Según tu anatomía facial Porque hay parámetros Faciales que hay que respetar Supongamos que el labio superior Sea más chico que el inferior Que tengan a cierta distancia Con el tema de la punta De la nariz Hay ciertas cosas Que hay que respetar Pero el médico puede decir Te lo respeto y te lo hago O bueno Te hago lo que me estás pidiendo Justamente para no perder un paciente Porque también es un Oye Y eso es interesante Porque al final Hostia Hay que ver la balanza Sobre todo en el punto de vista del médico Seguramente habrá médicos Éticos Y con esa moral De decir Mira esto no te lo hago yo Porque Luego no quiero ni que alguien te vea Claro Y que diga Es el paciente del doctor Dal Es tu firma Claro es tu firma Exacto Pero igual otro dice Estos son 3.000 lauretes más Claro 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 Pero es un poco lo que he estado diciendo De la firma Es que realmente Es lo más cercano Es como la evolución a un Picasso Es la evolución a un cuadro En el sentido de que Hay caras que quedan hechas en un cuadro Es que no solo eso Sino que la propia persona que opera Va a su gusto también un poco Quiero decirte Dice Pues yo voy a pinchar un poquito más del labio Y está trabajando a un oleo Quiero decirte Está como un Yo me lo imagino Como cogiendo la jerina Y alejándose un poco Como diciendo Un poquito más ¿Sabes lo que digo? O sea que realmente Sois un artista Es que realmente Bueno Se considera en cierto punto un arte Pero en realidad Se estudia mucho Durante el paso del tiempo De la anatomía facial En la cual se toman medidas específicas Sobre parte a parte del rostro Entonces Sala de simetría ¿Sí? Como perfección Sinónimo de perfección Que igual En particular Yo no estoy de acuerdo ¿No? Hay rostros que simétricamente Son más bellos que uno simétrico Es más Hay un estudio de corte que se hizo Que se agarraban Personas famosas Que eran como los cánones de belleza Que partían su rostro A la mitad Y lo espejaban Y lo hacían totalmente simétrico Y así La gente consideraba Que estaban menos lindos Que con su simetría natural Porque el cuerpo particularmente No es simétrico Mayormente es asimétrico Y también es parte De la esencia De la belleza De que es natural Obviamente la belleza Hablando en Muy relativa La belleza real No existe ¿No? Y tú crees Y siguiendo un poco el hilo de esto ¿Crees que los médicos Hoy en día de estética Son más Con ese punto moral De Oye Asesorar al paciente Que te viene ¿No? Me imagino la típica persona De 20 años Que te dice No, quiero Quiero poner un poco de botox aquí Y el médico Realmente no lo necesitas ¿Tú crees que a día de hoy Los médicos Apuestan más por esa visión De moral Y de ayudar al paciente O más por la visión De negocio Y decir Bueno, esto es un pinchazo más Eso es muy relativo Yo quiero creer que sí No puedo ni genetizar Ni por uno Por el otro Porque no hice un estudio Al respecto Pero entiendo que sí Que sí realmente asesoran Y tienen un ojo crítico Para decir Hasta acá sí Y hasta acá no Pero la medicina También en cierto punto Es un negocio Y cuando hay dinero por medio La gente hace cosas muy locas También Me parece Y creo que no hay nada Peor que jugar con la necesidad De la gente A ver, necesidad entre comillas Porque en realidad Levantar la punta de la anís No es una necesidad Pero es un gusto Pero capaz la persona Lo percibe como necesidad Y yo creo que Los sentimientos no se juzgan Pero si hay gente Que realmente la pasa mal Con inseguridades Y su día a día Se ve afectado Entonces Si alguien Se quiere aprovechar de eso Creo que en cierto punto Lo puede hacer Yo quiero creer que no Sí Pero bueno Pero es lo que tú dices Una vez entra en el juego El dinero O sea, hemos visto mil casos De estafas De un médico Que no era médico Y que al final Ves a alguien Que se ha operado Y que ha tenido Una mala experiencia O lo que tú decías Se me ha quedado El labio muerto O cualquier cosa más Incluso yo recuerdo Antes lo hablábamos Del caso este De No sé si tú lo conocerás Aquí hubo un programa Muy famoso en televisión Se llamaba Los Gypsy Kings ¿Te suenan? No No recuerdo bien Que era el programa Pero básicamente Era como la vida De unas familias Algunas de ellas De etnia gitana Y hubo un caso Muy famoso En que la mujer De uno de los De los protagonistas Se fue a hacer Una intervención En Turquía Era una liposucción Una liposucción Correcto Una liposucción Se ve que todo bien Pero luego se ve que Tuvo como unos vómitos Algo que no hicieron bien Y que hubo como una Negligencia ahí Entonces claro Ha habido un montón De estafas En ese sentido ¿Tú qué opinas Sobre esos médicos Que intentan Cómo aprovecharse De la necesidad De la gente Para ganar su dinero? Es un tema muy difícil O sea Éticamente Un asunjuramiento hipocrático Que está totalmente Penado por la ley El no cumplimiento Puede Quitarte la matrícula médica Claro O sea Un médico Realmente no lo puede ejercer Pero en realidad Son palabras Que si alguien Las quiere romper Las puede romper Hay que ver Que tan avalado Por la ley Está lo que está haciendo No Ahora hubo un caso En Argentina Que está haciendo Mucho eco Que una modelo Que cumplía Con todos los cánones De belleza Hace 20 años También había Los 40 Pero la presión social Que tenía Ayer Por estar expuesta En la televisión pública Hizo Como que ella busque más Como todo ¿No? Uno siempre Nunca está satisfecho Y es el motor También de su objetivo Pero hay que saber frenar También en algún punto Esto hizo que ella Sopere La parte glútea Con un médico Y bueno Es un resumen Se le pusieron productos Que no correspondían Que si bien estaban Avalados por la Por la sociedad El producto Hoy 20 años después El de generar Insuficiencia renal Y la mujer murió Con 40 años Y esto fue muy reciente Habrá sido hace 2, 3 semanas Y está haciendo Como mucha repercusión Porque este médico Trató así A varios pacientes Era el médico De gente famosa Del ámbito de televisión Sí que me suena así Entonces están Con Sí, sí, sí Me suena de que De hecho había Como más gente Que la han operado igual Claro Están como expectantes De que bueno Nos vamos a morir No sabemos cuándo Pero esto puede pasar Claro, claro, claro Y están como todos expectantes Porque no se puede hacer nada Es una ruleta rusa eso Es una ruleta rusa muy rara En la que dices Yo Igual me toca Claro Y cuando Y ahora está eso Y cómo te arrepientes O sea, es que al final Yo creo que ese arrepentimiento Puro decir Si es que estaba bien Si es que era un más a más Si es que era el girito De decir Un poquito más Es que es difícil Creo que manejar la exposición Más en esta gente Que está expuesta todo el tiempo Y a la gente le gusta opinar Porque es gratis Entonces Creo que a mayor exposición La gente Más va a opinar de vos Y tal vez Más va a potenciar Tus inseguridades Yo te puedo asegurar Que les muestro una foto De esa chica Hace 20 años Y no tenía nada que hacerse Absolutamente nada Pero estar en un ámbito De televisivo Con exposición Con críticas constantes Y con una competencia Tan directa Lleva a que la gente Tome No las mejores decisiones Igual se ve En cualquier tipo de ámbito No solamente En la medicina estética Puede ser Ya ves Sí, sí ¿Cuáles son los principales riesgos A los que se enfrenta Un paciente? Obviamente cada operación Es un caso Es un mundo Pero ¿Cuáles crees tú Que son los principales riesgos Que puede tener un paciente Que se enfrenta a esto? A ver, obviamente Cada procedimiento quirúrgico Invasivo O mínimamente invasivo Tiene un riesgo ¿Botox tiene algún riesgo? ¿Realmente? El riesgo Que, a ver Que más se ve Que no es tan frecuente Que es mucho operador dependiente Es la caída del párpado Se llama Tosis parpedural ¿Qué pasa? El botox Que en realidad botox Es la marca Se llama toxina botulínica Lo que hace Se une a los receptores del músculo Y hace que el músculo No se pueda contraer Por eso la gente Que usa botox Tiene un frontal Una frente lisa Bueno Si ese producto migra Por una mala inyección O en cantidades excesivas O un no cuidado En un primer momento Del paciente Supongamos Más en esta parte Puede mirar Hacia el borde del párpado Y el párpado Va a quedar caído Pumos Que es la contra De todo esto Que esto no tiene Una resolución instantánea Yo no puedo poner un antídoto Por así decirlo Claro no hay más botox aquí No, no, no No puedo Entonces más o menos La durabilidad Dura tres meses Hostia Si puedo hacer cosas Para que eso Se acorte el plazo Se puede Pero bueno La tirita Porque claro Se ponen tipo Cintas adhesivas Acá ahí ya está Se puede revertir Va a acelerar la reversión Pero de tres meses A un mes y medio Joder Claro En cambio Los rellenos Los que son fillers Supongamos Acelurónico Si tienen Hialuronidasa Se llama Que como que disuelve Es como una plastilina Más o menos No tiene diferentes densidades Pero más o menos Para que entiendan Es como una plastilina Lo disuelve Lo hace más líquido Y puede evitar una obstrucción Claro Ahora volveremos Al tema del botox Te vamos a cambiar El tema Quiero Es que son dos temas obligatorios Ok Uno es El tema de que Hay mucha gente Que opera Tanto Imagino que Cirugía plástica Si que es el tema De poner injertos de pelo Y tal Todo este tema entra En la idea de injertos de pelo Lo puedo hacer también Mismo que me hiciste Como un curso Pero mayormente Lo practican cirujanos Porque tiene muchas complicaciones Y deberían practicar los cirujanos Porque hay anestesias De por medio Hay que tener otros controles Es un procedimiento largo De capas de seis horas Y mayormente Lo practican cirujanos Y está perfecto que es así Y luego Esto ya si que entiendo que no Las operaciones estas Que ahora se han puesto Tan de moda De los ojos De gente que lleva gafas Que le operan Para que no tenga Que usar gafas Esto no entra como estético No Eso es estomología Igualmente Entra como en este tipo De operaciones Que hay hoy en día Que ayudan a verse mejor Mejor dicho En el caso de la vista Pero bueno La gente que se injerta pelo Y tal ¿Qué pasa con los doctores Las doctoras Que Bueno Los doctores en este caso Que son calvos Y te están poniendo pelo O sea Que desconfianza Te genera eso Los médicos No somos ejemplo de nada ¿Cuántos médicos Aquí fuman? Claro Pero es que Eso es una movida Te van a operar Te dicen No, no Si yo a ti te quito la gafa Rápido Pero el doctor te opera con gafas Y tú le dices Doctor ¿Pero dónde vas? Si se operó a usted Y capaz Veía mejor Claro, claro, claro ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está pasando aquí? Y yo creo que a veces Uno A ver Siempre pasa lo mismo Creo que el peor paciente Del médico Es otro médico No Es el peor Porque encima te juzga Y con fundamento Y decís Es complicado Atender a otro médico Pero hay una realidad Que no No se toman como ejemplo De nada Pero también entiendo El por qué ¿No? Y a veces Hoy en día pasa No creo que en todos los países También Es que la medicina Está muy precarizada En ciertos puntos Y creo que Uno también está Como tan focalizado En terminar la universidad Empezar una especialidad Y después Una post básica Y después un fellow Que no le da la vida También Claro, no te da tiempo De operarte Y a veces No se ponen como prioridad Arranquemos que en muchos países El médico Per se Nunca es su prioridad Y Pensemos que también Con el paso del tiempo Hay ciertos como Patrones que se repiten Que es como el lado oscuro De la medicina Si bien yo soy partidario De que Medicina es una carrera Igual que cualquier otra carrera Y que también Te puede llevar un poco Más de tiempo Y ciertas cosas A veces genera Perder un poco El amor propio No es como que Antes se decía No, yo no tenía vida O sea Los médicos que están Siempre Hay muchas jerarquías En medicina Y siempre Vos pensaste que ya Esté a un objetivo Cuatro o cinco puestos más Y siempre De arriba te decía No, es que Ustedes son Los nuevos Son muy flojitos Yo en tu época No comía No dormía No tenía novia Nada Todo para llegar Donde estoy Y uno es que dice Tipo ¿Cuándo te olvidaste? O sea ¿Cuándo viviste? ¿Cuándo fuiste feliz? Porque Te falta esa parte Importante de la vida O sea Puedes haber dejado todo Por tus sueños Pero te olvidaste de vivir Entonces es como Sugar también Oye Te está cambiando mucho Esto Y más o menos Los médicos vienen como Con más amor propio Se vienen cuidando un poco más Y vienen con Otra énfasis Es marketing al final Quiero decir En estos casos Que de repente Te vaya a operar Y te vaya a dejar Guapísimo Una persona Que dices Hostia Pues yo igual Claro Pues esta persona Yo igual la miro Y digo Esta no se ha hecho nada Yo aquí no ¿Cómo me voy a dejar De esas manos? Es como que yo soy un tatuador Y no estoy tatuado Decís ¿Cómo no me vas a andar tu producto? Exacto ¿Cómo no me vas a andar tu producto? Pero en los tatuadores Normalmente Los tatuadores y tatuadoras Suelen estar muy tatuados Muy tatuados Se fían mucho Dices A tope con eso Campo no se lo hizo Pero bueno No se lo han hecho ellos Claro Pero bueno Por lo menos Se han del tema Les gusta Tienen un gusto Y dentro de todo esto Te saco el segundo tema obligatorio En estos casos Que es Turquía ¿Qué ha pasado con Turquía? ¿Todos se lo han llevado ahí? Es que Tienen un crecimiento Justamente Implanes de capilar Muy económicos Creo que serán Dos mil, tres mil dólares Más o menos No estoy muy al tanto Porque no averigüe Por ahora En una serie se averigüe de vuelta ¿Tú sabes algo de calidad ahí? ¿De qué tal? Y tengo muy buenas referencias Realmente De gente que tal vez fue Pero capaz fue un lugar muy específico Realmente no No estoy muy al tanto De lo que se implan de capilar Sé que están muy de moda Y que tienen buenos resultados Pero no No vi nada directamente realmente Eran todos conocidos y desconocidos Más o menos allegados Tú si ahora te viene un amigo O una amiga Y te dice Oye que me quiero hacer Tal retoque ¿Recomendarías ir a Turquía O eres más partidario de hoy Hácelo aquí en España Que igual El trato, el servicio Será mejor Tanto en Argentina Como en España Vi muy buenos médicos Hay muy buenos médicos estéticos Hay mucha formación También hay mucha competencia También no Y eso es como Es difícil Es la hora de elegir Porque si vos tenés una duda Tenés diez opciones Tenés diez dudas básicamente Entonces Yo lo recomiendo a España A España me gusta mucho Evalué muchos médicos No porque tenga un lugar Para poder evaluar a otro médico Lejos de eso Sino porque me interesan sus trabajos Y quiero aprender Soy partidario que esto Nunca se deja de aprender Entonces como que me gustó Ver trabajos de otros médicos Y ver cómo trabajaban Ver cómo pinchaban Y digo Es súper interesante Y uno nunca deja de aprender Entonces como que yo Más o menos a muchos les hablé Preguntándoles si puedo trabajar con ellos Porque siento que son un mundo Y si bien hay técnicas que son como Estándares ¿Sí? Cada uno le da su toque Cada uno tiene su mano Su cosita Creas un poco diferente al resto Claro Entonces Está bueno Es que justo se me ha venido Ahora que estás diciendo eso Sí Es que el retoque Ha sido la palabra retoque Lo que me ha venido Que es que hace no mucho Salió a la luz De que un cirujano Cirujano plástico En las operaciones que hacía Firmaba Eso es una locura No lo oí Pues es una noticia ¿Dónde lo firmaba? Que hacía una operación O lo que sea Te abría Y de repente hacía Pum Y te dejaba una firmita ahí Te lo prometo Y está denunciado ahora El implante Lo hacían en el implante Supongamos Un implante mamario Sí en el implante De repente decía Paquito el de las injerciones Claro Y ahí lo dejaba Y de repente Salió como a la luz Porque le hicieron una radiografía A no sé qué persona Y dijeron ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Lo miraron Y era una firma Y se dieron cuenta De que a muchos pacientes atrás Les había firmado Vaya tío O sea se las había dado tanto De soy un experto Que dijo Y es lo que tú decías De que cada uno deja huella Es que no la banco mucho Pero Es esto también De que cada uno Como su firma En cierto punto Obviamente siempre Cuando al paciente Le guste lo que se está haciendo Porque su técnica Muy específica Que después va Está en exposición En su día a día Capaz No sé Cosas muy específicas Creo yo Entonces como Está bueno aprender De cada profesional Porque además Hay gente muy formada Porque hoy en día No solamente es cirujano Es médico estético También un ofimólogo Es médico estético Traumatólogo Es médico estético Hay un clínico Que puede ser médico estético Y es como También es un poco Mano dependiente Y un poco habilidad dependiente Porque todos sabemos Las mismas reglas La misma posición de manos Usamos los mismos productos Pero bueno Creo que es un mundo Y por si siempre Aparecen nuevos profesionales Que dan muchísimo Y que son eminencias Que te dejan boca abiertos Con lo que te saben Y lo que estudiaron Para poder hacer todo eso también Agustín Siendo un mundo Que está ahora Tan de moda Habiendo La de problemas Que han habido Porque al final Han pasado los años Y pues lo que tú decías De la persona La chica esta Que desgraciadamente Murió por una operación Que tuvo algo Que se hizo mal Gente que lo que decías Que se le cae el párpado Lo de los labios Gente que le han pinchado La nariz y ha dejado de ver ¿Qué necesito yo? O sea ¿Cómo me fío yo De la persona? Por ejemplo ¿Qué podría hacer Que yo me deje Pichar botox por ti Por ejemplo Y que yo sienta esa seguridad? Es una muy buena pregunta Es el face to face La entrevista médica Me parece lo más importante Que hay Obviamente Igual hoy en día También con las redes sociales Podemos ver Tenemos un menú De los trabajos del médico Pero creo que también La confianza Como en las antigüedades Es en el face to face Hablar Y escucharlo Y que te escuchen Entiendes Como paciente Creo que eso Me parece lo más importante Hay médicos Yo he visto médicos Que a veces Tienen mucha repercusión En las redes sociales Y que le van muy bien En cuanto a nivel empresa Pero yo te puedo asegurar Que Y pongo firma de esto Van Entran en salas Y se van No hay preguntas No hay amnesis No hay absolutamente nada Solamente hay firmado Un contrato Que se llama Consentimiento informado De que vos Estás responsable De las cosas que pasan En ese consultorio Claro Eso es interesante Porque al final También me digo Como que se descarga De responsabilidad No te hacen firmar un papel Oye Si te dejo sin ojo Es que pasa mucho Que no se hablan De estas cosas No se habla De las repercusiones Que pueden tener Y yo te puedo asegurar Que si vos listes ese papel Te lo va a decir Y vos lo firmaste Pero lo firmaste En un consultorio Que tiene un montón de vidrio Con muchas luces Mucho plus Mucho glam Y la gente Se confía en eso Es un poco también De marketing ¿No? Claro Porque obviamente Tiene una parte de negocio Que es marketing Entonces Creo que El persona a persona Con el médico Y que el médico Te escuche Es lo importante Y que vos lo escuches A él también Porque creo que Por algo estudió Lo que tenía que estudiar ¿No? No hablo de estatus Hablo tipo Los dos a la par Pero uno te va a explicar Lo que él estudió Y te va a asesorar Vos después tomalo Dejalo El médico después Va a tomar o dejar Si te quiere tratar O no Capaz Él te dice que no Te vas con otro Te lo hace Pero después Va a tener Capaz Ciertas consecuencias Ojalá que no Igual también ¿No? Claro Pero es importantísimo La conversación Es más Justamente hoy en día La medicina Particularmente Se basa en Atender No lo digo Como que estoy a favor Estoy totalmente en contra Estipulan O hacen que los médicos Atiendan mayor cantidad De pacientes En menos tiempo Es una locura Antes se hablaba De una anamnesis Completa en 15 minutos Hoy en día Te vienen Cada 10 minutos Yo tuve un trabajo aquí Que querían que vea Un paciente Cada 6 minutos y medio 6 minutos y medio Paciente que tenía que ser electro Ver un electrocardiograma Y digo Acá llega a ver un problema Y yo no lo llevo a ver Y el problema Lo tengo yo Claro O sea hay que dedicarle tiempo A los pacientes Porque si bien Tal vez uno necesita Que lo escuchen también Como paciente Y te quiere contar Algo que capaz No es No es No sé cómo explicarlo Es súper necesario Tipo escucharlo Para ver si Hay información Que te pueda servir Porque son un mundo Entonces creo que Una anamnesis Una buena conversión Con el médico Un buen trato Es fundamental Total Total Me estoy dando cuenta Ahora de que quizás Estamos hablando Muy de lo superficial Que puede ser La medicina estética En el sentido De que quizás Lo estamos Llevando por el lado En el que Es algo 100% estético Que lo elige la persona Y que Bueno por lo que dices En la operación Incluso se hace Esa persona a cargo De que si le pasa Algo después de eso No haber dicho que no Pero realmente La medicina estética También está ayudando A gente que por ejemplo Ha tenido accidentes A gente que le ayudan Un poco a volver A recuperar su vida Que yo creo que es algo Muy interesante Y que te ayuda también Como a normalizar bastante Porque a raíz de todo esto Te quería hacer un poco La pregunta de que claro Tú al final Se está criticando Algunas cosas De la medicina estética Que yo creo que Se llevan ya hablando Durante los últimos años Pero entonces Con todo esto Que tú nos estás diciendo Y con este posicionamiento tuyo ¿Crees que la medicina estética Debería ser el último paso? Es decir Que antes Si por ejemplo Quieres verte más atractivo Puedas hablar con Una persona profesional De la psicología Para intentar Que te acabes de ver mejor No, yo creo que Es el tratamiento en conjunto Nunca es blanco o negro En la vida Creo que no Absolutamente nada Hay grises que están buenos Y ayudan un montón Y creo que el enfoque De dos profesionales Puede servir mucho más Que uno solo Hay cosas que sí Tienen un solo enfoque Capaz solamente estético Yo me quiero levantar La punta de la nariz O quiero corregir La jiva de la nariz No voy a ir a un psicólogo Por eso Porque capaz A mí particularmente Me gusta y ni nada De trasfondo No hay nada que un psicólogo Pueda arreglar Claro ¿Se entiende? Solamente es un gusto mío Y punto Y voy a ir a un médico estético Me lo voy a arreglar Y yo voy a estar más feliz ¿No? Pero tal vez hay otras cosas Que tienen un trasfondo Que tienen algo específico Hay inseguridades Que capaz Nace una persona Puede decir algo Capaz De la infancia ¿No? O de un vínculo Con un padre Y tiene ciertas inseguridades Y lo lleva Solamente a verse bien físicamente Pero no la llena Y los problemas te siguen Hay un dicho que dice Todos olemos A los muertos De nuestro pasado Entonces No digo que es uno u otro Hay cosas Que se pueden resolver Como médico estético Hay cosas Que se pueden resolver Con un enfoque multidisciplinario De dos especialidades O tres Pero creo que es Esto mismo que te digo Es parte de una anamnesis completa Y una buena conversión Con el profesional De poder asesorarte bien También 100% El otro día Es que aparte de esto Es que No deja de ser un negocio Al final En la cirugía estética Y al final Es lo que tú decías Juega un poco Con esa necesidad De personas Que igual Tienen alguna inseguridad O incluso Una reconstrucción De lo que sea Por un accidente Una operación Lo que sea Pero no deja de ser un negocio Que además es Altamente rentable Porque el otro día leíamos Que ha crecido En la última década En España Un 200% El sector O sea Es una burrada Igual la parte Reconstructiva Sí Eso es más cirugía Reconstructiva Es más quirúrgica Claro Eso no es más Más invasivo En medicina estética Se trabaja mucho Lo que son Las cicatrizosqueloides Que son una mala cicatrización Sí Que se puede trabajar un poco Para que quede mejor Esos Son la única diferencia Ahí sí Pero que igual Puedes ayudar ¿No? Sí Pero mismo hoy en día Se está poniendo mucho En Como un estudio Lo que es la medicina Orto-molecular Supongamos Que es Pasar en forma intravenosa Vitaminas Aminoácidos Con fines antioxidantes Antiinflamatorios Y se arman cócteles Y es algo Que se está haciendo El estudio Y se está utilizando Muchísimo hoy en día Te pasa vitamina B1 B6 B12 L-carnitina Entonces Son como no sé Cosas antiinflamatorias Que mejoran El sistema inmunitario Y son cosas tan buenas Y entran parte también De la medicina estética Claro ¿No? Y también esto Que hoy en día Se puso muy de amor De la medicina estética Se puso también Muy en conjunto Con lo que es La parte como holística ¿No? De la parte de alimentación Y va muy de la mano también Es como ¿Por qué te voy a poner Enzimas En las piernas En los glúteos En la panza Si no vas a entrenar Vas al gimnasio No caminas Y comes Ultraprocesados Todos los días de tu vida Eso le pasó A Giko Rivera Lo sabéis, ¿no? Que le hicieron Antes una liposucción Y el otro día Lo vi en una entrevista Y dije Pero si está igual Porque al final Le hicieron la liposucción Pero luego Si al final te cuidas Es que todo va De la mano O sea Un asesoramiento De un nutricionista Para poner enzimas Posteriori Bueno Hacemos un conjunto Ella termina el plan De alimentación Vos entrenas Caminas Haces el ejercicio Que a vos estabas feliz Y yo trato de estar a par Vámonos tres juntos Vamos a ver Cómo avanzamos Y quieras una Cuando llegas al resultado Que vos tenés Va a ser un resultado Mucho más efectivo Te puedo poner enzimas Te puedo sacar En cierto punto Grasa localizada Como poder se puede La durabilidad Va a salir en dos meses Y vas a decir Agustín Estoy exactamente igual Claro Pero no es magia al final Claro Es decir Hay que trabajarlo Hay que cuidarse igualmente ¿No? O sea La medicina estética No te dice Bueno Te puedes comer Todos los donuts Que quieras Porque Vendrás aquí un mes Te vienen los jueves Y te lo quitamos Claro Exacto Lo que quizás Nos estás Queriendo decir Es que Tú lo que ves Y lo que Quieres conseguir Es como que haya Un servicio De Que haya un proceso ¿No? Con el paciente Como de En el que le ayudes A entender un poco El por qué Quiere hacer eso Que hay detrás De todo eso Que al hacerlo Pueda ser totalmente Consciente Porque quizás O por incluso Facilitar su vida De una forma De verdad útil Y no solo visual Pero es que También está La gente Como por ejemplo No sé si tú Imagino que sí Que ahora has escuchado hablar Del proyecto Del Black Alien Nunca has escuchado Esto es un mundo No sé si lo podemos poner O no Yo creo que se podría poner De mientras que vamos comentando Black Alien Es un Es un Un hombre Es francés Es francés Que Ya sabes quién es Que con todas Las posibilidades De modificaciones Que hay a día de hoy Que son los tatuajes Los injertos Bueno Prótesis Lleva de todo De todo Está creando Un proyecto suyo Visual Personal Que me parece Una locura Todo este mundo Entonces Desde tu opinión Como médico Estético Y como Futuro que quieres ser Cirujano plástico Me puedo sentar acá A juzgarlo Pero creo que también Hay cosas de trasfondo Que por algo Lo llevó a eso Se entiende O sea No puedo hablar mucho Al respecto Porque no lo conozco No sé tampoco La idea que llevó Entonces desconozco Pero bueno Creo que en cierto punto Si sos Cirujano plástico Y Viene alguien A proponerte Que se quiere poner Cuernos Queda mucho en vos Si lo querés Quieres colaborar con él O no En hacerlo 100% Yo particularmente No me gustan esas cosas No las avalo Yo no las haría Pero si alguien lo quiere hacer Y es feliz con eso Y no está tapando ningún problema Bueno Sé feliz Hácelo Yo creo que un poco También va En esa línea Que comentas Joel Es como los excesos Quizás Hay gente que Me quiero parecer A Justin Bieber Y se hacen 84 operaciones Claro Sí lo oí Lo oí Que luego dice Me parezco a Justin Bieber Y dices Sí Buenísimo ¿Te quedó bien? Sí Hay una persona Que de hecho No sé a quién se quería parecer Que es como muy ¿Cómo se llama? El que es Es un actor de estos famosos Que era como súper guapo ¿Brad Pitt o...? Algo así Uno que quería parecerse a Brad Pitt Y era como si había hecho Todas las operaciones en la cara Para parecerse a Brad Pitt Pero le pasaba un poco Lo que decíamos Que era una persona Que no Que su complexión Su cuerpo No era igual Que el de Brad Pitt No, no Es que claramente no Entonces es imposible Parecerse a Brad Pitt Te operan Te ponen todo Pero no te vas a parecer a Brad Pitt Es que hay que saber Que escucha también el paciente Porque capaz el médico Le dijo No, no te vas a parecer Es imposible Haga lo que hagas No por Pero porque la anatomía facial tuya Es diferente al resto Claro, claro, claro No se puede Y él dijo El doctor dijo que me iba a parecer No, pero no te dijo eso Que va a ser igual Y entonces yo decía Bueno, está bien Anda y hacelo Pero sí hay mucha gente Que quiere hacer eso Mucho Tú cuando En tu día a día Te viene un paciente Con dudas No decir Oye, quiero hacerme esto Sino Estoy dudando Me estoy informando He pensado que quizás Pues tal cosa Me quiero hacer ¿Cómo lo asesoras? ¿Cuál es el proceso De decirle Pues sí o no? ¿Qué preguntas Le asesoréis hacer Para acabar de decir Mira, realmente ¿Lo quieres o no? Y realmente O sea, obviamente Como dijimos en un principio Es intentar entender Al paciente Y escucharlo ¿No? Que lo llevó a tomar Esa decisión Es súper fundamental Capaz No, es que me veo De costado Me veo la punta Más baja La quiero un poco Más arriba Y yo te digo Bueno, excelente Lo hacemos No hay ningún problema Y depende Capaz hay cosas Que quieren Otras correcciones Otras remodelaciones O te preguntan ¿A vos te parece? ¿Por qué me lo harías? ¿Por qué no lo harías? Y a uno se explaya más En explicar Y en ser un poco Más específico ¿No? También obviamente Depende mucho El procedimiento Realmente depende Mucho del procedimiento Porque capaz Tienen, no sé Supongamos Manchas en la piel De la cara O tienen ojeras Que es un procedimiento Que hoy en día Está poniendo muy de moda Lo que es El relleno Con acero neurónico De las ojeras Que queda muy bien Lo quita Yo en los lunes igual ¿No? Sí, yo Después de la brecha Después de la brecha Los viernes Después de la brecha Sí, claro Pásale por consulta Entonces como que Depende mucho también El paciente Y con qué propuesta Te viene Y qué quiere hacerse Me parece fundamental Escuchar Lo que siempre hay que escuchar Y una después Va a hacer la de Evolución Pero Vienen con cada cosa también Claro Claro ¿Cómo son un poco Los precios? Cuánto Cuéntanos un poco A ver Y aquí rondan Entre los 350 euros Aproximadamente Una jeringa Más o menos ¿Una jeringa Hablamos del botox O del ácido No, es urónico Supongamos El botox No sé cuándo está No sabes Debe estar un poco lo mismo Tal vez más Menos 70, 80 euros Claro Pero estar un poco Más o menos Los nuevos precios Como médico estético Tú contratabas En alguna empresa O sea, no siendo Tuya la empresa Ni nada ¿Cuál es el salario aproximado? ¿Por dónde ronda? Pasa que nunca Tengo en toda una empresa Como médico estético O sea, no Eso es Trabajo puramente autónomo Porque no tiene ningún sentido Ahora sí como general Como médico general Sí te pueden contratar Sí Y el salario ronda Aproximadamente Netos Entre los 2000 A 3500 Neto Es una experiencia Más que nada eso Pero bueno Es un salario que Depende de la cantidad de horas Muchas variables Pero dices que lo general Es que la gente sea autónoma O sea, sean Como médico estético La gente sea autónoma O sea, se pone una estética Vale O trabaja para otro médico estético Vale Pero no tener que contratar De una empresa Como médico de la empresa Para que te salgan A los empleados No tiene sentido Pero sí como médico general Eso sí Eso sí Hay bastante Y calcular Más o menos 2000 euros netos Para Río Nosotros podríamos tener Aquí un médico estético Yo creo que Como beneficio social Sí, algo Y de repente Como no Ves al back office Y te lo ves al back office Claro Estoy yo Una pinchadita Obviamente si me cuentan A mí estoy de acuerdo Si a mí no me contratan Estoy totalmente en desacuerdo Como cuando en el cole Te ponían la vacuna Que era como de Te iban pasando lista Joel Y pasabas ahí Te pinchaban Pum Ya está Ya grabar Todo estético En el lugar Exacto, exacto Sí, sí ¿Cuánto gana más o menos Alguien que tiene una clínica? Que está él solo O ella sola Y tiene una clínica Y varía mucho La cantidad de pacientes Que tenga Un promedio de 3 pacientes Por día Que está yendo muy bien Trabajando solo En un consultorio Alquilando un consultorio Supongamos Pone que tenga Aproximadamente 1000 euros De alquiler de consultorio Y esté cobrando Unos 350 brutos Por relleno Habría que evaluar Cuánto producto compra La inversión que hace Pero pone que Puede ya ganar Entre 3000 y 5000 Si trabaja bien Muy bien Ese es un poco Tu objetivo O sea, tu idea O tu sueño sería Montarte de eso Y el mío sería Sí, sería Pero Mientras no volviera Ser feliz Claro Suena muy sellado Pero Uno pasa que uno Entra en una burbuja Que trabaja tanto En cualquier ámbito Que se olvida Que se olvida Disfrutar A mí me pasó Acá Cuando llegué a España Tuve un objetivo Tan claro Que era acomodarme Y volver a estar Como estaba en Argentina Que llegó un momento Que me encontré En mi departamento Tomándome un café En el balcón Y sentía que nada Lo que tenía era mío Y lo había conseguido yo Sin ayuda Y fueron tres meses Muy intensos Y digo La vida argentina No me pertenece Porque esto es otra vida Pero esto tampoco es mío No lo hacía mío Y uno se ve tanto En un rubro De un objetivo De meterse Que está perfecto Porque los sueños Son el combustible De cada cosa Pero es como real O sea Sí, mi plan sería Llegar a eso Y si puedo más Más Y si puedo hacer un negocio Al respecto Lo voy a hacer Me gustan los negocios ¿Sí? O sea Creo que como cualquiera Pero También quiero tener mi espacio Para disfrutar cosas Con amigos Familia Me va a ser súper importante Pero el momento Para hacer dinero Cumplir objetivos Sueños Y armar cosas Es ahora A los 40 No lo voy a hacer A los 40 Ya me quiero sentar Y vivir De los ingresos Que tenga mensualmente Estando tranquilo Que capaz Dice Tipo Es muy joven Sí Pero ya vivir 50% de mi vida promedio Que son 80 años Yo estoy al 50% ¿Qué hago del 50% restante? ¿Tengo dinero? ¿No tengo fuerza? No Claro O sea Los 40 es un buen número Para decir Bueno No es que me jubilo No es que me retiro Pero Bajo la intensidad de trabajo Y disfruto de otras cosas Eso es interesante Porque ¿Cómo es la carrera profesional De un médico estético? Es decir Empiezas Supongo que Haciendo prácticas ¿No? Y enseñando un poco O te está enseñando un poco Cómo hacer esos Esos pinchazos Pero luego Coges experiencia ¿Hay un recorrido O es siempre lo mismo? Se limita O sea Vos como médico O sea Tu ingreso Vas a ser vos Como médico estético Tus manos Y tu cabeza Como médico general Tu cabeza Como cirujano Tus manos Y así puedo hacer ejemplos De cada especialidad Y es O trabajás para alguien O trabajás para vos Yo no soy muy partidario De trabajar para alguien Creo porque Básicamente Está haciendo Lo que tendría que hacer El otro ¿No? Pero por ahí Trabajás en una clínica ¿Cuándo te jubilás? ¿A los 65 años? ¿Vas a estar atendiendo Pacientes hasta los 65 años? ¿Para que después Con la jubilación Tal vez Reñiegues un poco En qué hacer Qué no hacer? Creo que un objetivo Muy claro Es hacer las cosas Para vos Intentar Abrir algo Intentar Ponerse algo Seguir tus proyectos Pero siempre para vos Porque creo que Es la única manera Que vas a tener De poder abrirte Y ser independiente En un montón de aspectos Pero bueno No mucha gente Tiene la facilidad Para hacerlo No mucha gente Tiene la posibilidad De hacerlo Y no todas las circunstancias Son las mismas En todas las personas Y es súper entendible Pero sí Yo creo que Si no Trabajás siempre Con una clínica Cumpliendo algún rol Uno capaz Es médico estético ¿Cuánto tiempo Puedes pinchar? Hasta que te pones La clínica Y tienes médicos estéticos Trabajando para vos Me parece lo más lógico O después capacita gente Por tu experiencia En el rubro Como que hay un poco De salidas Pero bueno Varía bastante Según cada especialidad Muy bien Estamos llegando Un poco al final De la entrevista Perfecto ¿Te queda alguna cosita Que quiero dar? No, yo la verdad Que creo que Lo hemos comentado Un poco todo Ha sido súper interesante La verdad Lo que Agustín nos contaba No sé si tú Tienes algo más Yo de forma un poco poética He dejado para el final Hablar de si La cirugía estética O la medicina estética En este caso Por ejemplo El Botox Yo creo que sí Tiene caducidad O sea, si tienes como que De repente me opero De la nariz Y a los 15 años Digo Esto hay que volver a tocar Porque mira Se cae a trozos Lo que tiene bueno Hoy en día La medicina estética En comparación A los últimos 10 años Es que Los feelers Por así decirlo Tienen una durabilidad Porque el cuerpo Lo va reabsorbiendo Entonces tiene un promedio Poner de 6 a 8 meses Aproximadamente Entonces Eso genera un loop Porque yo vengo Te toco los labios Te toco la nariz Eso va a ir reabsorbiendo Y el paciente va a estar de vuelta En tu consultorio En los 3 o 4 meses Para hacer un retoque Entonces ahí es cuando Le cantan Y dicen Bueno Voy a una cirugía A acomodarme la nariz Porque no voy a estar Cuando haga cirúrónico Toda mi vida Entonces ya van A la parte quirúrgica O sea es un poco Como la persona Que alquila una casa En vez de comprarla Un renting A ver si te gusta Y si te gusta Claro Es como un renting Ahora se me viene Una pregunta Y es que Obviamente la cirugía estética Ha ido avanzando bastante Imagino A nivel tecnológico ¿Cuáles son las últimas innovaciones? ¿Las últimas novedades? ¿O qué crees tú Que va a venir En los próximos años En la cirugía estética? Salió un dispositivo Que es un robot No me puedo dar el nombre Que permite a los cirujanos Operar a distancia Un cirujano en Alemania Puede estar operando En España Él está en su consultorio Con las cosas Y opera a distancia Hay variables Según la precisión O sea sé que es muy 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 preciso Pero le permite eso Sí ¿no? Que está el doctor en otro sitio Y Claro Esto lo vimos en el mobile En el mobile Lo vimos Claro Pero es súper efectivo Buenísimo Y que para formaciones Era la hostia Claro Me parece una locura Realmente es el futuro Hoy Ya ves Ya ves Pues este ha sido un poco El programa de hoy El podcast de hoy Gracias a Jordi Por haber participado Nada Sobre todo a Agustín Por haberte pasado por aquí Gracias realmente Y a ver tío Si podemos conseguir Algún cirujano Alguna cirujana plástica A ver si nos puedes llegar A conseguir algún contacto Porque nos gustaría Seguir indagando más allá Es muy interesante Y la verdad es que Agradecerte a tope Y que consigas todos estos objetivos Que tienes Y sobre todo que seas feliz A ustedes Muchas gracias Eso es importante Muy felices a nosotros Muchas gracias Gracias a usted Gracias Muchas gracias